Bueno, en este momento interviene desde la tarima el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, y presidente de PDVSA. Vamos a escuchar las palabras del ministro cuando se une a esta multitud que le acompaña desde el Palacio de Gobierno. Un apoyo, apoyo moral, un apoyo desde la PDVSA revolucionaria a nuestro presidente, el presidente Nicolás Maduro Moro. Un aplauso y una bulla desde acá del Palacio de Miraflores. ¡Todas las manos arriba! ¡Todas las manos arriba! ¡Que viva pa' esa! Pero también venimos, también venimos a decirle... ¡Cisco no se vende! ¡Cisco se defiende! ¡Cisco no se vende! ¡Cisco se defiende! ¡Cisco no se vende! ¡Cisco se defiende! Venimos los trabajadores, trabajadoras de Oriente, de La Faja, Costa Fuera, Occidente, PDVSA Gas, la refinería, todo con amor. PDVSA Gas, PDVSA Industrial, PDVSA Marina, PDVSA Naval, la estancia, ¡vivan las mujeres! ¡Que vivan los trabajadores petroleros! Pero bueno, ¿a qué venimos? Venimos a rechazar. Tenemos que rechazar contundentemente unas medidas unilaterales, arbitrarias, de robo de Citgo, que es una empresa venezolana, capital del pueblo. Lo denunciamos ante el mundo, porque la derecha venezolana se ha dado la tarea de ya establecer los puentes para hacer lo que siempre han hecho ellos, entregar a Venezuela y sus recursos. El presidente Donald Trump le ha dicho, nosotros te ayudamos, pero nos tiene que dar el 50% de la riqueza petrolera de Venezuela. ¿Ustedes quieren eso? ¿Nosotros vamos a permitir eso? ¿O vamos a estar con el presidente Maduro? ¿Vamos a estar con el presidente Maduro? ¡En las calles por siempre, PDVSA! ¿No vamos a permitir semejante atropello? El presidente Donald Trump le ha puesto cheque en blanco, pero les ha pedido que lo firme. Un cheque que la derecha venezolana ha ido a entregar los recursos, ya quiere dar la cuota inicial, Citgo. ¿Lo vamos a permitir? No, ayer se reunió uno de sus voceros, el señor Bolto, con algunos de los que lograron, bueno, capturar allí en la FAC, que estaban tramitando lo que era la interpretación de las sanciones. Entonces llegaron a un periodo de captación, queremos que ustedes nombren, pero que sean norteamericanos, porque queremos tener el control de la empresa. Semejante canallada, robo descarado, por eso es que tenemos que denunciarlo ante el mundo, ante el mundo, porque son unos verdaderos ladrones de los recursos del Estado, del pueblo de Venezuela. Tenemos que defenderlo, pero defenderlo con mucha dignidad. Entonces tenemos que, todos nosotros, al debate con muchos argumentos, activados en la calle. Eso es lo que están haciendo, Citgo. Pero es que además, pretenden ahogar a PDVSA. Y han pedido que el crudo que nosotros enviemos para los Estados Unidos, le depositemos en la cuenta del irresponsable autoproclamado del Guaidó, irresponsable. ¿Cuántos votos sacó ese señor? ¿Lo vamos a permitir? Que escuchen los Estados Unidos, no lo vamos a permitir. El presidente Nicolás Maduro Moro, en protección de los recursos del pueblo, ha ordenado barco que sea cargado con crudo venezolano antes del zarpe. Aquí no hay punto de venta, aquí hay cash, se tiene que cancelar antes de dejar el tierra sagrada de Bolívar. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Para salir, tienen que pagar el petróleo. No se lo quieren llevar, muy bien, gracias, lo destinaremos a otros mercados. Para eso tenemos aliados chinos, rusos, empresas en la India, a otras partes del mundo. Desde acá, nuestro agradecimiento a la China, a Rusia, a la India revolucionaria. Es muy importante estar informado de todas estas medidas, porque son medidas que ellos pretenden. De robo. Es una transacción comercial, pero además descarada, de robo. Esa es la derecha. Esa es la derecha venezolana. Un muchacho irresponsable, que además deja muy mal parada a esa derecha sin liderazgo, sin palabra. En reuniones que ni siquiera reconocen, porque esos son ellos. ¿Qué son ellos? Irresponsables. Irresponsables. Y nos quieren llevar a una confrontación entre hermanos. Nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a seguir en las calles, en paz, defendiendo a PDVSA, defendiendo a PQB, defendiendo a la industria petrolera venezolana. Ese es el pueblo nuestro. Nos lo enseñó Chávez. Nos lo enseñó Chávez. Este año le ha correspondido a Venezuela llevar la presidencia de la conferencia de la OPEP y del foro de los países exportadores de gas. Hacia allá estamos llevando la palabra. Hemos recibido todo el respaldo del secretario general, Mr. Barquindo. Desde él, su palabra de apoyo para la industria petrolera venezolana. Gracias, Barquindo. Gracias por tanto apoyo. Gracias a la OPEP. Ahora, eso tiene su razón. Es que muchos de los países de la OPEP también han sufrido los ataques imperialistas para destruir la industria petrolera y apropiarse del petróleo, de los recursos de esos pueblos. Hay que hacer siempre memoria de Irak. ¿Por qué el bloqueo Irán? ¿Por qué tantas sanciones que sufrieron muchos de los países que forman parte de la OPEP y no OPEP? Y esa intención perversa, enfermiza, de destruir la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Por qué? Porque es una mentalidad imperialista de apropiarse de todos los recursos de los pueblos del mundo. ¿Lo vamos a permitir en Venezuela? Desde Venezuela decimos no al imperialismo. Ya basta. Tienen que escuchar la voz de los pueblos, los pueblos latinoamericanos, porque de ellos, ¿cuál es el dolor? Ah, que nosotros asistimos a los países del Caribe con Petro Caribe. Un aplauso a Petro Caribe, a todos los trabajadores y trabajadoras de Petro Caribe, que le llevamos los recursos energéticos a esos pueblos, para el desarrollo de los pueblos. Que, bueno, no cuentan con esos recursos energéticos que tenemos nosotros. Ah, esa es la visión socialista, humanista, de los recursos energéticos, del petróleo. No para la explotación, no para enriquecer a un grupo específico. Uno de los voceros, este señor Bolton, ya ha manifestado, porque es que no lo ocultan, no lo ocultan, ¿sabes? Y lo decimos así al mundo, lo denunciamos. No, ellos están llamando a empresas, grandes empresas transnacionales petroleras, a estar listas, pues, para venir acá a apropiarse de los recursos del petróleo. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso es una invasión de empresas petroleras? Eso es, ¿qué operación es esa? ¿Cuál es esa operación humanitaria? Esas son unas mentiras, unas falsas, para pretender subvertir el orden, para apropiarse. ¿Lo vamos a permitir? Mil veces le vamos a decir que no, y el pueblo activo en la calle. Ellos pretenden, ellos pretenden, a través de toda esta venta que han hecho con la derecha, porque así lo denunciamos, así lo denunciamos. Son los pactos que en Washington se van a tomar las fotos. Son pactos, como lo saben hacer ellos, a espaldas del pueblo, para entregar los recursos del pueblo, para entregar CISGO, para entregar PDVSA. ¿Vamos a permitir eso? No vamos a permitir eso. Nosotros le vamos a decir siempre al presidente Nicolás Maduro Moro, leales siempre, traidores nunca. Leales siempre, traidores nunca. La empresa petrolera, con lealtad, con lealtad. Y tenemos que estar atentos, muy atentos, porque ellos en su plan imperial le han puesto el ojo ya. Recursos petroleros. ¿Dónde? En Venezuela. ¿Con quién pactamos? Con la derecha. ¿Cómo hacemos? A través de un gobierno paralelo. Y el pueblo, aquí está el pueblo en la calle, junto al presidente Nicolás Maduro Moro. Desde PDVSA le damos una bulla al presidente Nicolás Maduro Moro. Un saludo de lealtad, de amor, de acompañamiento, moral, moral y moral. La derecha cree que tras esos pactos, nosotros los vamos a recibir en PDVSA, vamos a poner una alfombra roja, los vamos a recibir con una llavecita y venga para acá. Tome. No conocen a este pueblo. No conocen a este pueblo bravío. No conocen lo que dejó Chávez en nuestros corazones. Nosotros cuando decimos Chávez vive, es porque vive la rebeldía del comandante Chávez en cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera. Nosotros vamos a estar alerta. En un despliegue, todos pendientes, pendientes, siempre pendientes. No faltará aquel que se preste. Siempre. La derecha está llena de esos, de encantos, de encantos, de mentiras, de mentiras. No es primera vez que ellos alentan. Están alentando, están promoviendo, están llamando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una ofensa. Desde acá nosotros le enviamos un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fuerzas patriotas. Leales. Leales. Leales con la patria. Leales con el pueblo. Leales con Chávez y leales con Maduro. Muchas gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y por qué esos ataques a la industria petrolera, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los recursos, a la lealtad, a la moral, la reserva moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No le gusta llamarla bolivariana porque es que ellos les ofende Bolívar. Ellos lo que están es defendiendo los derechos imperiales. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Al Capitán América. Ellos que vayan para allá, que se queden con su Capitán América. Nosotros nos quedamos con Simón Bolivar, nuestro libertador. Con nuestro libertador. Y ellos creen que nosotros lo vamos a esperar con una llavecita. Pasa adelante, señor. Yes, sir. ¿Lo vamos a esperar en PDVSA? ¿Lo vamos a esperar allí? PDVSA es del pueblo. PDVSA es del pueblo. Por eso, este muchacho que se ha autoproclamado y ha llevado una campaña, parece, parece Guaidó. ¿Ah? Es un Guaidó. Es un Guaidó. Es un Guaidó. Es un Guaidó que él se la pasa. Bueno, mire. Parece como dicen por allá en nuestra tierra, como Maracas sin palos. Pero lo que anda es dando bandazos y andan como locos. Porque ellos solamente reciben instrucciones de Washington. Entonces, a la llamada del teléfono, ellos cambian toda dirección y siguen la ruta que les ha dado el gobierno norteamericano. Es la verdad, es la verdad. Y soñarán ellos jamás que en PDVSA la va a gobernar la derecha para entregársela al imperio norteamericano. Eso está descartado, pero como dicen por ahí, de entrada, de plano. Como lo decía en una entrevista temprano, eso es como esperar que nosotros, los militares bolivarianos, nos pongamos mi comandante en jefe. Nosotros tenemos un solo comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Ser presidente de nosotros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así o más claro, así o con más explicación. Son medidas desesperadas. Están desesperados, están ahogados en sus propias pretensiones, ahogados. La desesperación los ha llevado a tomar medidas que no tienen retorno. Por eso hablan entonces un papelito amenazando, ¿no? Nosotros no vamos a comer finta con ningún papelito. Nosotros andamos con el pueblo bolivariano en la calle. Este es el papelito nuestro, mire, persona de verdad. ¡Que viva PDVSA! ¡Que viva la revolución bolivariana! Este es el pueblo en la calle. De carne y hueso, con sentimiento, patriota, sentimiento. ¿Qué es lo más hermoso que tiene este pueblo? Su gente, su gente. El amor de nuestros corazones. Pero ¿saben lo más importante? La lealtad. Este es un pueblo leal a Chávez, leal a Bolívar, leal al presidente Nicolás Maduro Moro. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. La derecha jamás podrá volver a gobernar Venezuela. No lo entienden. Ellos no lo entienden. Por eso recurren a otras latitudes, porque ellos no tienen pueblo. Ellos no tienen pueblo. Y cuando sacan a sus seguidores, bueno, la gentecita que tienen, pues hay que reconocer que tienen allí. Tienen un tuchito. Entonces cuando lo sacan, lo sacan engañados. Lo sacan engañados. Los que les quedan. Eso es verdad. Y hacia ellos, también, pueblo, noche a vista, venezolanos y venezolanas, un saludo con mucho respeto. Desde PDVSA. Pero PDVSA le corresponde a todos los venezolanos y venezolanas. También es de ustedes. También es de ustedes. Es de todos los venezolanos y venezolanas. Ah, vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Esos son los intereses de nuestra patria. Y aquel que traicione los intereses de la patria, estará traicionando lo más sagrado de nuestra patria, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Serán traidores a nuestra patria. Se lo hemos dicho. No se lo disfrazamos. Ha sido más claro. Ha sido más claro. Nuestra constitución. Nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que nos dejó nuestro comandante Chávez. Que nos dio la propiedad de nuestros recursos. La soberanía. La independencia. Es una grosería. Que ahora pretendan los Estados Unidos de Norteamérica. Vende el petróleo y yo te cobro. ¿Ah? Bandidos. Ladrones. Nosotros tenemos que denunciar eso ante el mundo. Y decírselo de frente. Sin temor. Sin temor. Le damos la bienvenida a nuestra vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez. Y a ella un caluroso aplauso. Desde PDVSA. La mujer venezolana. La mujer petrolera. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva nuestra vicepresidenta! Miren, nosotros tenemos vicepresidenta y mujer. Un aplauso a la mujer venezolana. El autoproclamado. Yo creo que está buscando todavía vicepresidente también. ¿Ah? No tiene. No tiene. Porque se autoproclamó vicepresidente. La agarró ahí. Juro. Y cumplir. Y andan como locos. ¿Ah? Andan como locos. Bueno, esto es una marcha de la dignidad. La marcha de PDVSA. Así que bueno, yo con todo el cariño, con todo el amor desde la industria petrolera, le ratificamos la lealtad a la patria, al pueblo, a Chávez, a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Y que viva PDVSA! ¡Que viva PDVSA la revolucionaria! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Manuel Quevedo. ¿Y dónde están los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera? ¡Buenos días a nuestro grupo Maduro! Esa canción que apenas le pedí a nuestra vicepresidenta. Vamos a abrir ahí el audio. ¡Vamos, dice don de carabuña chavista! 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 sitio de explotación, hay un compromiso, un corazón patriota, y es por ello que se conoce a esta industria como la más importante de América y una de las más importantes del mundo, porque tiene las mayores reservas de crudo del planeta. Decía el ministro Manuel Quevedo que extraña al imperio norteamericano esas regalías del 1% cuando la faja petrolífera de Orinoco era considerada como una faja bituminosa, porque se vendía petróleo a precio de carbón, como bitumen. Fue Hugo Chávez con los especialistas internacionales que ratificaron que allí en esos yacimientos en el centro y el oriente de nuestra república están las mayores reservas de crudo del mundo entero, al menos 200 años de producción, de explotación y de exportación del principal producto energético del mundo, el crudo, la energía fósil. Y hoy en día cuando Venezuela es amenazada a través de este golpe de estado, o emprendido como principal protagonista por Donald Trump, presidente estadounidense, y arrebata un pedazo de lo que nos pertenece, sale el pueblo venezolano, el pueblo caraqueño, la clase soberana de petróleos de Venezuela a defenderlo. María Jiménez continúa entrevistando al pueblo que está presente en su casa en Miraflores. En esta importante llegada de la marcha de los trabajadores de la industria petróleos de Venezuela en compañía de los trabajadores, la clase obrera, la clase trabajadora, las autoridades gubernamentales, presenta el ministro de petróleo, Manuel Quevedo, la vicepresidenta ejecutiva de la república, Telsi Rodríguez. Ha denunciado el ministro Manuel Quevedo que actualmente el gobierno estadounidense se pretende distribuir el 50% de las ganancias y de la riqueza petrolera, así lo han expresado algunos voceros de Washington. Han planteado los dirigentes de oposición de Venezuela un pacto con empresas petroleras estadounidenses. De esta manera rechazan estas agresiones contra la soberanía nacional de la industria del estatal petróleos de Venezuela en una marcha que salió desde la avenida Libertador en la sede de PDVSA La Campiña y que ha llenado los espacios del Palacio de Miraflores. El Palacio de Gobierno han destacado que jurídicamente en nuestra constitución la estatal ha sido nacionalizada. Los recursos venezolanos son precisamente en beneficio del pueblo de Venezuela. El primero de mayo del año 2007 el gobierno venezolano junto con el comandante Hugo Chávez concretó la nacionalización de la faja petrolífera del Orinoco y todas las empresas que están vinculadas en materia hidrocarburíferas y gasíferas. Citgo es una de las principales empresas de su clase en siendo la mayor filial del estatal venezolana PDVSA fuera del territorio venezolano. Y en este contexto cientos de venezolanos han salido a las calles a defender la soberanía petrolera, la soberanía de nuestros recursos naturales. Y ha dicho el ministro Manuel Quevedo es un deber querer la patria, como también lo es luchar por ella con trabajo y compromiso. Los trabajadores petroleros dan su demostración de amor por la industria, pero además el respaldo al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros. Y ha dicho igualmente que Citgo no está valorada en 7 mil millones de dólares, salvo que el diputado autoproclamado y su encargado de negocios en Washington, en Washington, estén negociando rematarla como parte del pago. Pero parte de las denuncias, cito lo que ha dicho el ministro de petróleo, Manuel Quevedo, que ha llamado al pueblo a la clase obrera de la industria petrolera a defender los recursos que le competen al pueblo de Venezuela. Y que destacábamos y precisábamos, tiene una importante relevancia para nuestro país. PDVSA juega un importante rol porque al nacionalizar la faja petrolífera del Orinoco, la república bolivariana de Venezuela logró establecer un verdadero proceso de soberanía en el manejo de sus recursos energéticos para ponerlos al servicio de los más necesitados. Recordemos que PDVSA figura entre las primeras empresas del mundo con mayor capacidad de refinación y tiene un significativo porcentaje del producto interno bruto correspondiente a los ingresos por petróleo y gas. Y nuestra nación tiene en Latinoamérica y el mundo importantes alianzas hidrocarburíferas y gasíferas. Es parte entonces del contexto en el que se desarrolla esta gran marcha por la defensa de PDVSA, pero además por la defensa de CITGO en territorio estadounidense. No se vende la soberanía de nuestra nación y los recursos hidrocarburíferos son del pueblo de Venezuela. Recordemos que nuestra nación tiene las mayores reservas en materia de hidrocarburos y está por certificarse igualmente las mayores reservas en materia gasífera, parte de los avances y estudios científicos que realiza el Ejecutivo Nacional. PDVSA aporta millones de dólares a los distintos programas sociales en nuestra nación. De esta manera entonces se da el respaldo hacia la estatal PDVSA y hacia la empresa CITGO. Vicepresidenta, ministro, aquí está la clase trabajadora petrolera, gasífera y petroquímica de los 23 estados más distrito capital. Vicepresidenta, muy puntual porque la queremos escuchar a usted. Nuestra clase trabajadora petrolera, movilizado en tiempo récord en apoyo a la política de Estado, en rechazo al robo de la riqueza de los venezolanos. Bueno, esto no tiene más palabras, esto es un robo, vicepresidenta. Sabemos que el presidente Nicolás Maduro ha girado unas instrucciones precisas de la maquinaria de nuestros abogados nacionales e internacionales. Cada uno de los trabajadores petroleros, sabemos con las dificultades que atraviesa nuestro pueblo, está restiado, como lo puede ver, la avenida Libertador de Caracas, la avenida Urdaneta de Caracas se quedó pequeña. Sepa usted que está un Estado mayor petrolero político, restiado con la política de Estado, restiado con nuestro ministro Manuel Quevedo, que a pesar de la guerra económica, la guerra de los que traicionaron a Hugo Chávez, los que traicionaron a Nicolás Maduro, aquí se mantiene una clase trabajadora petrolera. Ahí está la juventud petrolera, vicepresidenta. Confiamos eternamente en nuestro líder obrero Nicolás Maduro, en la trinchera que sea, trabajando con la Federación Unitaria de Trabajadores, codo a codo, con los voceros del PES, con Petro Mujeres, con la milicia obrera, como lo decía Diosdado Cabello ayer, dos millones de milicianos y lo que falta, vicepresidenta, desde el corazón de la clase obrera petrolera, gasífera y petroquímica, desde el Ministerio de Petróleo y su ente adscrito, PDVs y sus filiales, cuente usted y hágaselo saber a nuestro presidente Ebrón Nicolás Maduro, con esta clase trabajadora petrolera, que no descansamos los 23 estados para movilizarnos. Bueno, señora vicepresidenta, agradecemos usted la confianza que ha tenido usted con nuestro ministro Manuel Quevedo, con toda la junta directiva, la confianza que nuestro presidente Ebrón Nicolás Maduro ha girado en cada uno de los integrantes de la clase trabajadora de los sindicatos bolivarianos. Sin más que hacer comentario, vicepresidenta, porque la emoción lo llena a uno de la alegría. Aquí está Hugo Chávez, aquí está la clase trabajadora de Hugo Chávez, vicepresidenta. Aquí está la unión cívico-militar, vicepresidenta. Aquí no hay sectarismo, vicepresidenta. Aquí donde come el presidente PDVSA, come cada uno de los trabajadores petroleros. Hemos trabajado, vicepresidenta, para darle un parte con cada uno de los proyectos. Nos hemos involucrado en cada uno de los acuerdos que se han firmado con las empresas nacionales e internacionales, conociendo y haciendo control y seguimiento, informando a nuestro ministro de todos los avances positivos con cada uno de nuestras autoridades. Y lo más importante, vicepresidenta, que la producción petrolera está subiendo. Gracias a las políticas de Estado, gracias al control y seguimiento que mantiene nuestro presidente Ebrón Nicolás Maduro. De verdad que muchas gracias, la felicito, continúa adelante y cuente con esta familia que es Petróleo de Venezuela. Gracias a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela que nos acompañó también en esta movilización. Gracias a cada uno de los voceros del clan de nuestro pueblo hecho gobierno. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la clase homera petrolera! ¡Que viva el ministerio de petróleo! Y para cerrar una consigna, vicepresidenta, ¡sipio no se vende! ¡Sipio no se vende! Y ahí está absoluta Nicolás Maduro. Agradecido, vicepresidenta. Bueno, ¡que viva Petróleos de Venezuela! ¡Qué buen nombre, qué hermoso nombre para señalar y nombrar a nuestra industria petrolera nacional! Traigo directamente del presidente Nicolás Maduro un abrazo para todos y todas ustedes. Nuestro reconocimiento, nuestra lealtad a los trabajadores de la industria nacional por la batalla decisiva que están dando en este momento de horas de la patria. Sabemos que los trabajadores y las trabajadoras de la industria petrolera, petroquímica y gasífera ya en el año 2002, venían con su historia nacionalista y defendieron cuando el sabotaje petrolero, defendieron a la patria, defendieron a Venezuela, al comandante Hugo Chávez y salvaron la industria petrolera de que cayeran las garras de fuerzas imperialistas al servicio y viceversa de estos lacayos nacionales. Recuerdo en este mismo palacio cuando en el año 2002-2003 el comandante Hugo Chávez, directamente conectado con ustedes, dirigió la batalla por la defensa de PDVSA cuando se tiraron sobre nuestra industria a través del sabotaje petrolero. Nuevamente, queridos trabajadores y trabajadoras, nos están poniendo a prueba, nos están poniendo a prueba para decir que vienen por nuestro petróleo. Se han quitado todas las máscaras, porque desde Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, de su vicepresidente, el dislocado Mike Pence, desde el jefe de seguridad nacional, John Bolton, todos sin excepción han dicho que vienen por el petróleo de Venezuela. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Fuera las manos de los yanquis de la industria petrolera, no volverán a gobernar a Venezuela, ni volverán tampoco a llevarse nuestro petróleo. Nuestra respuesta es digna, soberana. El petróleo de Venezuela es para los venezolanos y para las venezolanas, para su desarrollo, para su bienestar social, para la inversión social, que es algo que les cuesta entender. Cuando vemos este grupo de gobiernos que hoy están en nuestra región, sabemos que han llegado allí, puestos por los Estados Unidos, para entregar sus recursos naturales, para involucionar en materia de políticas sociales. Y acá en Venezuela, nosotros estamos restiados, defendiendo el modelo del socialismo bolivariano. No vamos a volver atrás. Por más guerra económica, por más bloqueo imperialista, financiero, comercial y económico, jamás volveremos al modelo capitalista y neoliberal. En eso está puesta nuestra resolución y está nuestra determinación debida de defender el modelo inspirado en el legado de nuestro padre, libertador Simón Bolívar, y que rescató con mucha fuerza el comandante Hugo Chávez al lado de nuestro pueblo. Y les decía que recordaba las noches enteras, acá en su oficina, el comandante Hugo Chávez, cuando nuestra producción la llevaron a 25 mil barriles por día. Habían tomado nuestra industria por unas pocas horas. ¿Y de manos de quién rescatamos a PDVSA, si no de los trabajadores, de manos de la masa trabajadora, fue que volvimos a decir, aquí está PDVSA de pie, defendiendo a nuestro pueblo, defendiendo nuestros recursos para el bienestar de Venezuela, para el desarrollo de Venezuela. Hoy cuando Venezuela vive un bullying mediático, insensato, sin precedentes, ustedes saben lo que hacen las transnacionales de la comunicación, al decir que Venezuela está sumida en la miseria, en la violencia. ¿Para qué? Para justificar que vuelvan nuevamente a retrotraernos a las páginas oscuras de nuestra historia, de entregarle el petróleo a las empresas transnacionales imperiales. Y recordamos la historia petrolera de Venezuela. Recuerdo yo a mi joven padre, cuando dijo, en 1976, con la política entreguista de Carlos Andrés Pérez, que había sido una nacionalización chucuta, porque todos los beneficios eran para las empresas transnacionales, y nuestro pueblo cargaba con las pesadas cargas de la producción. Fue con Hugo Chávez que se detuvo la apertura petrolera entreguista, que el gobierno puntofijista, Zipallo, Lacallo, del imperialismo, tenía propuesta y planificado ya para ejecutar en Venezuela. Gracias al comandante Hugo Chávez, está aquí la nueva PDVSA. Somos la PDVSA revolucionaria, somos la PDVSA bolivariana, somos la PDVSA antiimperialista. No lo quieren entender, no lo quieren entender, ministro Quevedo, estimado compañero, Will Rangel. Esta marcha, les decía al inicio, es extremadamente importante y significativa, porque aquí está la voz de respuesta a quienes quieren llevarse nuevamente nuestro petróleo. el esfuerzo de ustedes por defender a Venezuela, en unión cívico-militar, porque así como vienen por PDVSA, atacan permanentemente a nuestras fuerzas militares, a nuestra juventud militar. La insultan, la denigran. Y aquí, ¿y por qué insultan a nuestros militares? ¿Por qué los denigran? Porque está junto al pueblo en perfecta unión cívico-militar, como fue la génesis de nuestra independencia, está junto al pueblo defendiendo la dignidad de nuestra patria, defendiendo la integridad de Venezuela, defendiendo su territorio sagrado y defendiendo nuestro proceso de independencia. Así que, compañeros y compañeras, en nombre del presidente, les traigo un mensaje. ¿Cuál es el papel histórico de ustedes hoy? El papel es gobernar el proceso de producción en la industria nacional, en cada puesto de trabajo, que si hay al menos un infiltrado de esas cúpulas traidoras y corruptas, al menos uno sepamos dónde está para que no impida, no boicotee la producción nacional. Es una orden en que les ha dado el imperio atacar a PDVSA, boicotearla, incendiar sus pozos, que no se produzca. Y la contraorden bolivariana que ha dado nuestro jefe de Estado es producir, producir y producir. Ahí los derrotaremos, compañeros y compañeras, como los derrotaremos y los estamos derrotando, preservando y garantizando la paz. Preservando y garantizando la paz. Ustedes saben que por estos días ha ocurrido algo muy peligroso en nuestra patria. Un diputado, deben saberlo ustedes, que en la elección para la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 quedó de segundo en su circunscripción electoral con apenas 97.000 votos. Con esos 97.000 votos se fue a una plaza del este de Caracas y se autoproclamó Presidente de la República. Habrá se visto mayor atrevimiento, habrá se visto mayor violación de nuestro ordenamiento constitucional. y fue y se autoproclamó Presidente de Venezuela, pasando por encima del 68% de nuestro pueblo que el 20 de mayo de 2018 dijo, Presidente Maduro, tú, un trabajador como nosotros, queremos que sigas al frente de las riendas de Venezuela, queremos que sigas conduciendo los destinos de la patria de Bolívar y Chávez. Eso tiene un nombre, eso es golpe de Estado, esto no se llama de otra manera. Inmediatamente salieron sus jefes bufones a decir, reconocemos al autoproclamado y sus gobiernos satélites a decir, reconocemos a un autoproclamado desde una plaza. El mundo debe escuchar, no hubo votación en Venezuela, fue desde una plaza que un diputado que quedó segundo en su circunscripción electoral en la Asamblea Nacional, ahora se dice Presidente de Venezuela porque no tiene, hay que decírselo, se lo voy a decir acá, a nombre de las mujeres trabajadoras de PDVSA, no tiene pantalones propios, te lo digo en tu cara, Guaidó, no tienes pantalones propios, tuviste que ir al imperio a buscar que te prestaran uno, y aquí sí, aquí sí, aquí sí hay mujeres, aquí sí hay hombres valientes de Bolívar, de Ayacucho, de Miranda, de Urdaneta, de todos nuestros héroes y de todas nuestras heroínas para defender a Venezuela, no necesitamos pantalones imperiales para venir a hablar acá, ni en ningún espacio de nuestro territorio, afortunadamente la buena noticia es que somos libres, es que hoy como lo dice nuestro presidente trabajador Nicolás Maduro, hoy somos más independientes, porque las vastas mayorías de Venezuela repudian y rechazan esta bárbara aniquilamiento pretendido contra nuestra constitución nacional, la unión cívico-militar ha dicho no al golpe, hoy el ministro Reverol dio una importante noticia al país, ha sido capturado el coronel retirado García Palomo, articulador del magnicidio frustrado contra nuestro presidente Nicolás Maduro y el alto mando político y militar, ha sido capturado el articulador del golpe de Estado en curso y eso qué quiere decir, quiere decir que ha sido desarticulado el intento de golpe de Estado, pero tenemos que estar y seguir en las calles vigilantes, alerta frente a cualquier plan que busque menoscabar el ejercicio de nuestra soberanía, que busque menoscabar el debido custodio de nuestro territorio y de nuestra dignidad patria, hay que decirlo así, somos dignos, somos un pueblo digno, quién va a poder contra eso, le decía ayer nuestro presidente a la comunidad cristiana de Venezuela, si Dios con nosotros, quién contra nosotros, no podrán con Venezuela, no podrán con nuestro pueblo y tampoco podrán con petróleo de Venezuela, tenemos compañeros y compañeras, así como nuestro presidente ha dado instrucciones muy claras al ministro Quevedo y presidente de PDVSA, a su junta directiva, de defender los activos de nuestra industria donde quiera que estén, lo que se ha hecho con Citgo es un despojo imperial, es un robo de nuestros activos y quién puede que venezolano puede aplaudir que nos roben nuestros recursos y nuestros activos sino unos apátridas vendidos, quién puede aplaudir eso, creen que Venezuela va a permitir eso, aquí está la respuesta con esta significativa demostración en las calles y está en cada rincón de Venezuela el espíritu y el sentimiento de que Venezuela jamás será ultrajada de que Venezuela jamás será vulnerada y eso queridos compañeros y compañeras ya cuando los jefes del imperio se han quitado la cara y han dicho vamos por el petróleo de Venezuela rechazaron lo que ha sido las relaciones de respeto rechazaron lo que ha sido las relaciones de cooperación porque aquí como ustedes lo saben hay empresas petroleras de todo el mundo del medio oriente de Asia de Europa de América esas son las relaciones de respeto de cooperación relaciones comerciales en un concepto ganar ganar pero no así robándose nuestro petróleo no así no van a venir a Venezuela que lo entiendan muy claro así no van a llegar así no van a llegar y entonces se inventaron toda esta payasada de autoproclamado a quien primero le conocimos la espalda antes que la cara primero dio la espalda antes que la cara no lo vamos a permitir ni autoproclamado ni payasos ni títeres lo vamos a permitir aquí hay un llamado muy claro es a trabajar por Venezuela es a trabajar por la producción petrolera gasífera petroquímica que nada nos aparte ni nos distraiga de ese camino porque así como en el 2002 2003 el comandante Hugo Chávez no dormía en esta oficina conduciendo la batalla victoriosa que nos llevó a la recuperación de la industria nacional así está nuestro presidente minuto a minuto conduciendo una de las batallas decisivas por la independencia de Venezuela minuto a minuto confrontando diplomáticamente de altura confrontando la pretendida intervención internacional de los Estados Unidos y su satélite confrontándolo pero también hay que decirlo derrotándolo cada minuto de nuestra paz cada minuto de nuestra producción es una victoria en la defensa de Venezuela y esa es la tarea que tenemos todos y todas este día sábado ustedes saben que el imperio ha intensificado una especie de guerra psicológica contra nuestra patria nuestra respuesta como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro calma y cordura pero en las calles defendiendo a Venezuela defendiendo la revolución bolivariana para que no se les ocurra y este sábado estamos todos y todas las venezolanas convocados a la avenida Bolívar para darle una contundente derrota que selle la paz por Venezuela que selle nuestro derecho sagrado a vivir en tranquilidad a vivir en desarrollo en prosperidad en recuperación económica la economía ha sido uno de los campos de batalla donde más nos hemos bajado y ahí están ustedes al frente protagonistas de esa batalla nos vamos a dejar derrotar jamás nos vamos a dejar quitar la posibilidad de ser libre y de desarrollar a Venezuela jamás tenemos los recursos infinitos y por eso hoy se vienen contra nosotros tenemos recursos de todo tipo Venezuela es una patria y una tierra sagrada y bendita con recursos pero esos recursos deben ser para el servicio del pueblo no para esta clase esta derecha extremista que hoy da un golpe de estado para hacerse de nuestros recursos y entregárselos ellos creen que ellos van a gobernar miren lo que pasó en Irak se metieron por su petróleo lo desintegraron sembraron terrorismo y ellos quienes tienen los pozos petroleros en Irak las empresas gringas no se caigan a engaño ni siquiera autoproclamado y tus secuaces van a ser los cargamaletines de quienes pretendan meterse en Venezuela que triste papel pero que gran papel el de ustedes hoy protagonistas de la batalla económica al frente con la producción petrolera que gran papel el que le toca a petróleo de Venezuela y a su clase trabajadora a quienes hoy dicen que momentos difíciles es verdad que momentos difíciles pero piensen ustedes que honor que honor que nos haya tocado a nosotros defender a Venezuela como le hicieron hace 206 años nuestros libertadores es una gracia divina que tengamos nosotros la posibilidad de demostrar lo que somos por historia propia por derecho propio que honor que honor bueno queridos compañeros ustedes saben que hay un grupo de países como Uruguay y México que han promovido un diálogo en Venezuela en el marco del entendimiento y del respeto del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela ha dicho el presidente Nicolás Maduro que da la bienvenida a esta iniciativa que da el apoyo a esta iniciativa de quienes se quieran sumar con buen corazón con buena fe con buena esperanza en el marco de la soberanía de Venezuela a apoyar un diálogo ese es el camino el camino no es la violencia el camino no es la intervención el camino es la paz el camino es el diálogo para el entendimiento desde la diversidad abajo la intolerancia política abajo la insania política abajo el odio político que viva la paz y que viva el amor bueno mi mensaje es a seguir trabajando 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 que ahí está nuestra victoria conducir el buen barco a la paz y a la productividad y ese es el papel histórico divino que les ha tocado a ustedes hoy como trabajadores y trabajadoras así que con este fuerte abrazo del presidente Nicolás Maduro les digo sigamos la marcha sigamos la senda de la independencia y de la soberanía y todos digamos juntos que viva petróleo de Venezuela hasta la victoria siempre viviremos y venceremos hasta luego compañeros Venezuela jamás será ultrajada ni vulnerada también ha sido parte del mensaje de la vicepresidenta ejecutiva de la república del C. Rodríguez y de las autoridades de PDVSA ha dicho que el papel fundamental para la clase obrera y trabajadora es gobernar el proceso de producción de la industria petrolera una de las principales instrucciones y órdenes para producir produciendo elevando los niveles de producción los derrotaremos cito las palabras de la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez ha dicho que el presidente de la república Nicolás Maduro Moros da la bienvenida a la propuesta de los gobiernos de Uruguay y México para avanzar en un proceso de diálogo y de conversaciones con los sectores de oposición e incluso con el gobierno estadounidense es parte de lo que ocurre en este momento en el palacio de Miraflores esta gran marcha por la defensa de la soberanía de los recursos naturales es allí parte de las imágenes en esta unión este recibimiento este encuentro con los trabajadores de Venezuela de PDVSA es del pueblo otro de los mensajes que ratifica el pueblo venezolano ante la nacionalización de los recursos naturales por parte del comandante Hugo Chávez Frías es parte entonces de lo que ocurre en este instante en el punto de esta gran marcha la llegada de en respaldo a petróleos de Venezuela recordemos igualmente que ha denunciado el ejecutivo nacional parte de lo que ha emprendido el gobierno estadounidense contra la industria Citgo en territorio estadounidense y en este contexto es que da el respaldo de la mayoría del pueblo venezolano ante quienes pretenden adueñarse de más de 7 mil millones de dólares en activos y bienes de Venezuela pero de más 11 mil millones de dólares en cuanto a la producción petrolera para este 2019 con este ambiente despedimos esta transmisión es del pueblo vean allí las imágenes que desde bien temprano exactamente desde las 10 de la mañana partió esa concentración desde la avenida Libertador en la campiña y desde allí llegó hasta el palacio del pueblo el palacio de Miraflores una enorme convocatoria como la de los últimos días acá en Caracas y en toda Venezuela para gritarle al imperio norteamericano pero al mundo entero que PDVSA es del pueblo que PDVSA se respete una respuesta contundente le ha quedado la clase obrera de la principal industria nacional y una de las principales a nivel mundial tomando en cuenta esas medidas ilegales coercitivas totalmente al margen de la economía internacional y la diplomacia en las Naciones Unidas de arrebatarle una industria que le pertenece al pueblo venezolano al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros es por ello que por millones han salido a las calles de Venezuela a reclamar lo que es de ellos la inversión de petróleos de Venezuela ha dicho allí la vicepresidenta ejecutiva de la república que va a comenzar una mesa de diálogo con diferentes gobiernos y organizaciones internacionales gracias a la iniciativa tanto de Tabaré Vázquez presidente uruguayo como de Andrés Manuel López Obrador presidente mexicano y desde estas dos naciones se va a impulsar un diálogo para que el mundo entero sepa la verdad de Venezuela y de esta manera se siga respetando la institucionalidad de nuestra república esa es una de las consignas SIGGO es de los venezolanos ha arrebatado el gobierno de Donald Trump este principal patrimonio estadounidense en suerte estadounidense venezolano y que es sin lugar a duda una de las mayores y más perversas acciones en contra de la industria petroderera nacional desde toda la historia más de 150 años que tiene nuestra república exportando petróleo y que actualmente es reconocida como la principal reserva del crudo a nivel mundial esta ha